Tiemblan los padres, porque los adolescentes en este nuevo código tienen un protagonismo que antes no tenían. Así que si te parece, repasamos a ver qué derechos y qué obligaciones se le da a los adolescentes. Como primera medida, bueno, se establece que es menor de edad aquel que no cumplió los 18 años. Esto ya estaba estipulado por ley, pero se incorpora al Código Civil, que hasta ahora no estaba escrito. Hasta ahí vamos bien, mi hija lo sabía. Está bien, bueno, vamos a ver, se incorpora el término adolescente, que esto tampoco estaba en el Código Civil, al mayor de 13 años. Es decir, que para la ley, todo aquel que tenga entre 13 y 18 años se le denomina adolescente. O sea, que ya tiene rótulo una franja de esa adolescencia. De esa edad, exactamente. ¿Y ahora qué más? Y ahora viene lo complicado. El menor de edad tiene derecho a ser oído en el proceso judicial y participar de las decisiones sobre su persona. ¿Te explico qué es esto, Adrián? A ver. Es nada más y nada menos que el derecho a ser oído. Es decir, en un proceso judicial, el menor puede escucharse su opinión. Y ahora me lo amplías. ¿Y qué más? El adolescente entre 13 y 16 años puede decir respecto del tratamiento que no comprometan su salud o su vida. Y acá es otro punto bastante conflictivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si tu hija tiene ganas de ponerse prótesis en las lolas, por ejemplo, y vos no la dejás. Yo no la dejo. Bueno, ella va a un juez y si el juez considera que eso no es peligroso para su salud ni invasivo, la autoriza. O sea, que si el juez me dice a mí, usted la tiene que dejar, yo perdí. Exactamente. Porque a partir de los 16 años es considerado como adulto el adolescente para esta clase de decisiones. Si vamos a la inversa, ¿qué pasa si hay algún adolescente que está haciendo un tratamiento médico, tiene 16 años y lo quiere dejar de hacer? A pesar de que sus padres se opongan, en ese caso el juez puede decidir si lo continúa haciendo o no. Es decir, se le da mucho más poder de decisión al adolescente.